Hola ¿De quién hablo? A ti, mira, con Jami Samir, Madrid ¿Samir de Madrid? Sí Samir, más allá de Cajeson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Dime a dónde nos llamas Jamiro de Madrid, ¿de qué signo de Madrid? En Guacuelo En Guacuelo Muy bien, genial, pues Samir adelante Dime Sí Eh, nada, estaba hablando con... Estaba escuchando radio y sí Estaba hablando con los libros Sí Estaba haciendo me gusta, claro, que hemos hablado de este tema Eso es lo que quiero Que los estudiantes participen con el TOCAL ¿No te olvidas? Sí Lo acabé Y ahora que te dice, a ver cómo acabo, ya te lo contaré Muy bien, pues ya nos lo contarás más adelante La FIFA, muchas gracias, muy amable por participar con nosotros Un saludito Muchas gracias a ti, bien Que paciencia Igualmente, feliz tarde, la FIFA, Dama Hasta luego, adiós Venga, va, seguimos Más oyentes que nos siguen escribiendo Dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué paciencia! Ve y jale que... Suleiman, que tengas una paciencia sin... Yo estoy leyendo El libro de... Participad con nosotros en nuestro TOCAL5 Contadnos qué libro, qué novela estáis leyendo O la que habéis leído O la que más os ha gustado O qué recomendáis por nuestros oyentes Qué libro De fácil lectura De difícil lectura De muchas páginas De pocas páginas Recomendadnos a todos nuestros oyentes Qué libro, qué libro Podemos leer Y qué libro nos podemos, pues después de leerlo Al menos, pues tener un poquito más de vocabulario